No corto caña a quemar, no corto caña a quemar ¿Por qué metiste a la ropa? No corto caña a quemar Un día yo salvaste allá en el viejo central Pero metiste la maldad porque había caña a quemar No corto caña a quemar, no corto caña a quemar ¿Por qué metiste a la ropa? No corto caña a quemar No corto caña a quemar, no corto caña a quemar No corto caña a quemar, no corto caña a quemar No corto caña a quemar, no corto caña a quemar ¿Por qué metiste a la ropa? No corto caña a quemar La chancleta se ha perdido y no la puedo encontrar No hay que buscarla enseguida, si no, no puedo arrollar No corto caña a quemar, no corto caña a quemar ¿Por qué metiste a la ropa? No corto caña a quemar No corto caña a quemar, no corto caña a quemar No corto caña que va, porque me pina la ropa. No corto caña que va.